Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Vamos hoy con el análisis de One Piece 1032, el episodio del anime. Ya sabéis que soy lector del manga, pero no hago spoilers, así que tranquilos, podéis ver el vídeo con este resumen de un poquito todo lo que ha pasado durante el episodio 1032 de One Piece. Sin más que decir y que comentar, comencemos con el primer punto de este episodio tan interesante, que bueno, no era tan interesante porque eran las vainas flojas corriendo por un pasillo. Y mientras todos corrían, pues de la nada aparece un flashback de Kiku e Izo, ya sabéis, los dos hermanos de las vainas rojas, y nada, un flashback que no se aparece porque sí, porque Izo le dice a Kiku que se le duele el brazo que ha perdido y dice que le pica, pero que ese pico no es nada comparado con lo que soportó Odin. Así que hay medio flashback ahí de su pasado, de cuando Odin salió de Wano e Izo fue detrás de él y también acabó en la tripulación de Barba Blanca durante mucho más tiempo que Odin, muchos más años. Y nada, dicen que están en deuda con Odin y cositas que poco aportan la verdad. Tampoco es que yo quiera ser muy crítico, ¿vale? Pero he de decir que estos son cosas que ya hemos escuchado 50.000 veces. Ese flashback pues lo hemos visto hace no tanto, sabemos de la relación de estos dos hermanos, Izo y Kiku, y no sé. Que nos digan que están en deuda con Odin, pues es una cosa que hemos escuchado 50.000 veces y que tenemos presente. Entonces no quiero ser muy crítico, pero habría que dedicar estos 20 minutos del episodio quizás a avanzar un poco más que a repetir cosas, ¿vale? Parezco muy crítico ahora mismo, pero bueno, es que no sé, no me aportó nada, ¿vale? Y nada, Ikiremon como el líder que es, entre comillas, de los vainas rojas, pues les dijo a todos que se separasen, que vayan ayudando en las peleas que se vayan encontrando por Onigashima, que él iría por Momonosuke porque este va a ser atacado por Kanjuro. Así que iría a rescatarle, mientras que Kiku le dice que también quiere ir con él y también quiere pelear con Kanjuro. Así que nada, Ikiremon y Kiku se van a proteger a Momo de Kanjuro, mientras que todos los demás pues van a ayudar en diversas peleas. ¿Qué peleas? Pues punto número 2, Nekomamushi, también corriendo por otro pasillo. Se acaba de separar de los vainas rojas y ya se está cargando a 154 soldados de nivel menos 20. Ya sabéis, soldaditos de relleno, Nekomamushi hace un golpe, se carga a 150, más 200 que había escondidos detrás de la pared. De repente se encuentra con Sisilian, si no me equivoco, ya sabéis que no se me dan bien los nombres de todos estos minks, no sé por qué no se me quedan. Al igual que muchos otros nombres de Wano, que bueno, son más complicados y tampoco se me quedan, pero bueno. Y Sisilian le cuenta a Nekomamushi sobre Pedro, sobre la muerte de Pedro, y es que no había caído yo, con tantas cosas que hay en el mundo de One Piece, que claro, Nekomamushi a lo mejor no lo sabía. Y en este caso se ve que no lo sabía y se lo cuenta a Sisilian, la muerte de Pedro, que ayudó a escapar a los mugiwaras que había en Whole Cake. Nekomamushi pues reconoce a Pedro y le ayuda a que brinda a los mugiwaras y pregunta que si, casualmente, ¿vale? Pregunta que si el asesino de Pedro está ahora mismo en esa isla. ¿Por qué? Pues no lo sé por qué pregunta casualmente eso, cuando Perospero fue el asesino, entre comillas, el culpable de la muerte de Pedro y es el único de los piratas de Big Mom que casualmente está en Onigashima. Pues justamente Nekomamushi pregunta por él y le dicen, sí, es Perospero, está por aquí. Y Nekomamushi dice, vale, pues voy a ir a por él, o algo así, y de repente sale volando, o sea, pega un salto que aparece volando de repente, como si fuera Shirohig cuando va a pelear con Roger. Incluso los soldados de nivel menos 100, estos de relleno, los espirros de Kaido, dicen, tú, pero si está volando, es el gato volador. Pues de un salto sale volando Nekomamushi, o sea, no sé. ¿Está Perospero en la isla? ¿En el asesino de Pedro? Sí, pues voy volando para allá. Y salta, y ya está. Una escena que me pareció graciosa por simple hecho de eso, de salir volando, pero que tampoco aporta nada, la verdad. Punto número 3, Yamato junto a Momo y Shinobu, esperando a que venga Kinimona a cuidarles. Yamato les advierte del peligro de las Maris, las vigilantes estas que aparecen por toda Onigashima, vigilando todo, viendo todo como cámaras de seguridad. Y Yamato nos muestra lo que tenía anterior episodio en la mano, que simplemente es un señuelo, un muñeco bastante feo, que ha hecho para hacer como si es Momo, salir corriendo por el castillo de Onigashima, y que parezca que va Momo con ella, pero en realidad no lo va a ir. Esto es más importante porque Yamato le pregunta a Momo que si puede monitorizar a Luffy, es decir, que si puede escuchar su voz para saber cómo está. Momo dice que sí, que puede escuchar la voz de Luffy en el tejado de Onigashima, al igual que la de Kaido, que ahora mismo es un uno contra uno, que antes Luffy ha estado en apuros, pero que ahora mismo están peleando los dos, y es capaz de escuchar a los dos en el tejado de Onigashima, en el techo, en el cráneo, como queramos decirlo. Por lo que sí, en el domo de Onigashima tan solo hay dos personas, Luffy y Kaido, por lo que Yamato se queda pensando y diciendo, bueno, pues yo también voy a ir para allá, y nos dejan ahí. Punto número 4 Nakamas, la mitad del episodio aunque no haya pasado nada, y seguimos con las nuevas transiciones, que están bastante bonitas, mejor que las anteriores la verdad, no son las de Flashback de Oden, pero bueno, es el momento del vídeo en el que puedes aprovechar para dejar un buen like y suscribirte, porque no te cuesta nada y ayuda muchísimo. Punto número 5, tenemos de nuevo el Luffy vs Kaido, que va saliendo en fragmentitos en todos los episodios. A ver, también os digo que aunque yo sea lector del manga no voy a hacer ningún spoiler, si digo que todas las peleas de Luffy como protagonista acaban cuando han acabado todas las anteriores de los Mugiwaras, por lo que no debería sorprenderos que vayan apareciendo fragmentitos de Luffy vs Kaido hasta que todo se resuelva y ya acabe, ¿no? Vamos, quiero decir que esto es lo que pasa en todos los arcos, no digo que vaya a pasar, pero bueno, no es spoiler si os digo que esto pasa en todos los arcos y que por eso nos va mostrando fragmentitos de Luffy vs Kaido en todos los episodios. El caso es que veríamos a Luffy avanzando un poquito más con el Haki del Rey, golpeando con este Ryo o Haki del Rey sin llegar a tocar a Kaido, y deberíamos implementarlo tanto en la segunda marcha atacando con ese Haki del Rey, como en la tercera marcha también atacando con Haki del Rey, en este caso con un Grizzly y Magnamu, para intentar dañar a Kaido, conseguiéndolo un poco, y la pelea de nuevo quedaría ahí. Nos ha mostrado un minutito esta pelea, pues pasamos a otra cosa hasta el episodio que viene. Punto número 6, Sanji con Zoro herido. Con Zoro que parece con esas vendas una cruz gigantesca de vendas, esto se explica porque debe ser Sanji que se lo ha encontrado y que la ha vendado tan mal, evidentemente Chopper no es el causante de esto, Chopper, vamos, haría un trabajazo con Zoro, curándolo, quiero decir, y cuidándole, no como está haciendo Sanji que lo lleve ahí, pues cargándole como si fuera una cruz, como si fuera un Nazareno, ahí envuelto en vendas, que queda bastante gracioso. La escena fue bastante graciosa, con todos los hervirros de Kaido diciendo, mírale, es el que vale 330 millones, el de las cejas rizadas, Sanji, y está cargando con Zoro, que vale 320 millones. Y dicen algo gracioso, así como el de 330 millones está cargando al de 320, no sé qué. Una escena bastante graciosa, se ve que Sanji cuida de Zoro, pero bastante mal, quién sabe si aposta para picarle, pero queda gracioso. No sé si en el manga esto parecía así de repente, de que Sanji ya le tenían vuelto en vendas y tal, me parece que sí, pero creo que era un poco diferente, no lo sé. Si alguien lo sabe, pues que me saque dudas en comentarios. Vamos con el punto número 7, el punto en el que Chopper se enfrenta a dos comandantes de Yonko, habéis escuchado bien, nuestro Chopper, el de la tripulación de los Mugiwara, se enfrenta a dos comandantes de Yonko. A ver, esto es de broma, ¿vale? No es tan así. Vemos que Chopper golpea varias veces a Queen, sin hacerle siquiera daño, y cuando Queen va a volver a golpear a Chopper, pues este es atacado también por Perospero, por unas flechas gigantes de caramelo, de Perospero, que le impactan en la espalda a Chopper, pero estamos viendo a Chopper ser atacado por dos comandantes de Yonko, una cosa que, vamos, es impresionante, en el sentido de que no te esperas que pase algo así, ¿no? Bueno, ya hemos visto a Brook peleando con un Yonko, peleando con Big Mom, pero bueno, Chopper peleando con dos comandantes de Yonko es bastante random, y yo que sé, por lo menos mola, y Chopper tenía razones para pegar a Queen, así que eso ha estado bien. Y pasamos al último punto, Nakamas, el punto número 8, ya que en este episodio, pues estoy hablando de muchas cosas, pero tampoco ha sido impresionante, tampoco han pasado muchísimas cosas relevantes, y es que veríamos a Ulti enfadada con Big Mom por lo que pasó con Page One. Ya sabéis, el hostiazo que Big Mom le pegó a Page One, un tobirropo. Veríamos a Nami Usopp haciendo lo que llevan haciendo todo el rato en este arco, intentar engañar un poco ahí para salir ilesos, intentando engañar a Big Mom para que ella ataque a Ulti y se libren de ella, al igual que ha hecho con Page One, a lo que Big Mom respondía que no, que no intenten vacilarla, ni intenten engañarla, que los siguientes en ser golpeados iban a ser ellos por ser de los hombres de paja. También veríamos al revés como Nami Usopp intenta convencer a Ulti en plan de Oye, ha pegado a tu hermano, ataca a Big Mom. Nada de esto sustituiría efecto, así que intentarían escapar con Comachillo, pero en este caso Ulti consigue golpear a Comachillo, le golpea muy fuerte, Ulti es una usuaria muy fuerte, es del tobirropo, y el otro pues es un animalito el pobre que le da basta pena, porque encima Ulti se pone a pegarle varias veces, después de golpe fuerte que dice que debía romperle varios huesos le sigue pegando, así que muy mal hecho Ulti. Mereces que Big Mom te aplaste la cabeza, al igual que a tu hermano. Vemos como Tama defendería a Comachillo, bien hecho por Tama, ahora me caes mejor. Mientras que Ulti le pegaría un bofetón a Tama por intentar defender al perro. Bueno, al perro por decir algo, a saber lo que es, a Comachillo vamos. Entonces veríamos a Big Mom enfadada, y claro, una mujer como Big Mom, una mujer pues valiente, fuerte, poderosa, se enfada mucho porque pegue a Tama, pero es que quizás, aunque Big Mom sea un jonko, hay una persona también muy valiente, muy poderosa, con muy mal genio, que también le gusta defender a sus amigos, y esa es Nami, que es la que también se enfada muchísimo por lo que ha pasado con Tama y acabaría atacando a Ulti. Mientras que Usopp le dice, oye Nami, vamos a aprovechar, vamos a escapar de aquí. Y Nami le dice que no, que se va a cargar a Ulti, que le parece muy mal lo que ha hecho con Tama, y va a defender a su amiga, Nami mostrando valentía, incluso delante de Big Mom, diciendo Big Mom va a pegarla, pues no, la voy a pegar yo, por lo que le ha hecho a Tama. Así que veríamos a Nami echándole muchísimo valor para enfrentar a Ulti, un miembro del Tobiropo, que es bastante más poderosa que Nami obviamente, y que Usopp. Y creo que esto sería lo mejor del episodio. Lo dicho Nakamas, no ha pasado demasiadas cosas, no puedo hacer que el vídeo dure 20 minutos, como os gustaría a todos, porque es que no han pasado cosas. Pero al menos aquí tenéis el vídeo con la review, voy a dar mi nota, y mi nota, pues, es que no sé qué deciros, es que no ha pasado nada. Salvo el último de Nami que me ha gustado, que ha sido un minuto, es que no podría deciros nada. Es verdad que lo de Chopper, pues bueno, no ha estado mal, aunque ha durado muy poco. Lo de Sanji y Zoro ha quedado gracioso, pero es que no es un episodio que volvería a ver para nada. Lo de Luffy utilizando sus nuevos ataques, pues bueno. Son como cositas pequeñas, pero que tampoco han aportado muchísimo, y muchas cositas pequeñas, pero que no hacen que avance la trama tampoco demasiado. Así que bueno, yo creo que lo vamos a dejar en un 3, un 3 de nota, porque Nakamas, este no es el mejor episodio de One Piece, ni mucho menos. Dejadme la nota que vosotros pondréis al episodio abajo en los comentarios, y nada, que espero que el vídeo os haya gustado. Os dejo por aquí a la derecha otro vídeo, que creo que os puede gustar. Además, dejaros por aquí de izquierda el botón para que os unéis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas. ¡Suscríbete al canal!